La comunicación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Es crucial contar con profesionales capaces de ejercer su labor con principios y ética, enfatizó el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, durante la inauguración de las actividades del 33 aniversario de la Licenciatura en Comunicación de la División Académica de Educación y Artes. En el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UNHAT, Narvaez Osorio, estuvo acompañado por el secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Gobea, y el director general de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera, entre otros invitados. El rector de la Máxima Casa de Estudios indicó que más del 60% de las personas en América Latina obtienen la información a través de las redes sociales. Por tal motivo, el comunicador debe de tener un compromiso con la verdad, lo que obliga a estar en constante actualización. La comunicación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Con el surgimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y los medios tradicionales, el papel del comunicador es esencial para que podamos comprender y también interpretar y transmitir la información de una manera más eficaz. En la actualidad, en donde nos toca a nosotros interactuar, donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, es crucial contar con profesionales capaces de ejercer su labor con principios, con ética, con rigurosidad, pero sobre todo con un gran compromiso con la verdad. Por su parte, el presidente de la Academia de Comunicación de la UJAD, Erasmo Marín Villegas, expresó que tienen claro que se deben de formar estudiantes con sentido ético y responsabilidad ciudadana. En la Universidad de Comunicación tenemos claro qué capacidades deben tener los universitarios. En especial, nos interesa formar profesionales con sentido ético, con responsabilidad ciudadana, humanistas, con deseos de servicio a la comunidad. Un comunicador es un agente que propicia condiciones armónicas, que se adelanta y propone, resuelve, señala, critica, organiza. Su ámbito de acción va más allá de los medios de comunicación convencional y digital. También su participación es elemento clave al interior de las instituciones. En el evento, la Academia de Comunicación entregó al rector de la Máxima Casa de Estudios una estatuilla alusiva a la carrera. Las actividades del 33 aniversario de la Licenciatura en Comunicación de la División Académica de Educación y Artes constan de conferencias magistrales, conversatorios y pláticas, entre otras. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.